Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú, dime pa' cuando vuelves Barra este avión, se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Y no puedo verte Shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Y no puedo verte Shorty Y no puedo verte Ey Yeah I to the M to the G Inga to my me Room 28 Ey